Y avanzando con los videos lives Aquí les va otra cumbia para toda la raza de Zarralbo, Nuevo León Hasta Sabina Sidalgo y hasta Alas Tejas Aquí les dejamos esta cumbiana que dice ¡Vámonos! Y bailando Salimos de Riondo con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega impuesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y Briancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el Briancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que Adrián Barbosa nunca nos pagó Música Música